El viento de rober su melodía, mi docencia que no entiende tu partida, se vuelve mi primer canción. ¿Quién soy? Me sigo preguntando día a día, no te tengo y siento que sea la vida, mis sueños llenos de ilusión. ¿Quién soy? Me sigo preguntando día a día, no te tengo y siento que sea la vida, mis sueños llenos de ilusión. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!